¿Qué es la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria? La ceremonia se inició a las 10 de la mañana y fue presidida por el Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas y presidente de la Comisión Nacional para la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández. También participaron el Cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, las autoridades del Tribunal Eclesiástico y la niña que recibió el milagro aprobado por la Santa Sede, Yaxuri Solórzano. Luego de extraídos los restos, el Moisés se trasladó en procesión desde la Capilla del Venerable hasta el Altar Mayor para ser colocado en una mesa adornada para el rito de los honores, que se inició con el corte de las cintas. Una vez culminada la ceremonia, se llevó a cabo el análisis de los restos que confirmó la presencia de 113 piezas en total. En la exhumación participaron siete especialistas en medicina forense, según la normativa emanada por la Santa Sede. El protocolo fue muy importante. Ayer se levantó la lápida para hacer más rápido el proceso, pero hoy se levantó totalmente la lápida, se sacó el péretro pequeño donde están los restos mortales de los colegios de los mandos. Todos cumplimos la norma internacional de distanciamiento social, las mascarillas, nos rebebieron mascarillas, gel. La exhumación es un requisito previo a la ceremonia de beatificación y se llevó a cabo el día de la celebración de los 156 años del nacimiento del médico de los pobres. La ceremonia se realizó a puerta cerrada debido a las medidas anti-COVID-19. Sin embargo, esto no detuvo a los fieles, pues centenares de personas con tapabocas se aglomeraron en los alrededores de la iglesia para rendir honores al nuevo beato venezolano. Desde Caracas, para el Santo Patriota, Ramón Antonio Pérez.